En el 2010, las Naciones Unidas mediante la Resolución 64-292 de la Asamblea General reconoce el derecho al agua y saneamiento como un derecho humano. Sin embargo, para muchas personas en el mundo el ejercicio de estos derechos no son una realidad. En el caso de Nicaragua, según datos del Fondo de Inversión Social de Emergencia FISE, en el sector rural de Nicaragua, el 44% de sus habitantes no tienen acceso a agua potable y la situación es más crítica en saneamiento, donde el porcentaje de personas se incrementa en un 50%. Con el objetivo de contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos al agua y saneamiento, en comunidades rurales del municipio de Ginotega, Hongagua ha desarrollado una estrategia integral en coordinación con el gobierno local y las comunidades. Dicha estrategia ha contado con el financiamiento de la Agencia Extremeña de Cooperación, la Comunidad Autónoma de Madrid, Hongagua, la Alcaldía Municipal de Ginotega y el aporte de las comunidades. Uno de los pilares de la estrategia ha sido la rehabilitación y construcción de sistemas de agua en seis comunidades, que ha permitido mejorar el acceso al agua a 4.196 personas. Anteriormente nosotros teníamos un proyecto un poco desfasado y gracias a Dios vino este organismo de Hongagua y hemos venido trabajando de la mano con ellos, tanto en el sistema del agua como un poco en organización también, que estábamos un poco descaídos. Además de mejorar el acceso al agua a nivel comunitario, se realizaron mejoras en los sistemas de agua y saneamiento de dos escuelas, que tienen una población estudiantil de 362 personas. Pues se ha dado un realce a esta comunidad debido a que no teníamos el proyecto de agua potable. Nos reactivaron todos los servicios de agua potable, el lavado de manos, la elaboración de inodoros y eso nos ha ayudado en nuestro centro escolar. No contamos con este recurso y sí, gracias al apoyo de la organización de Hongagua, que nos ha apoyado, podemos contar con este recurso practicando el lavado de manos a diario, a la entrada de las aulas de clases, después de consumir la merienda y después de ir a los baños. Es importante para espalarnos las manos, para cepillarme los dientes, bañarse, cuándo tenemos sed, todas esas cosas. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua, también se desarrolló un proceso de fortalecimiento a los comités de agua potable y saneamiento, quienes son los responsables de administrar el recurso. Se logró fortalecer las capacidades de gestión a 12 CAPS que brindan servicio de agua a 7,222 personas. Era una comunidad la cual no teníamos el vital líquido, sí lo teníamos pero no era una agua segura, era agua de pozo, de quebrada. Se empezaron a observar la fuente, en la fuente se empezaron a hacer trabajos de filtros, pre-filtros, la planta de tratamiento, se tomó medidas en cuanto a la zona de la fuente, el área de recarga. Y para esto hemos implementado un plan de manejo del agua, así le llamamos, y para eso hemos trabajado con los dueños de parcelas, hacer reforestaciones, hacer barreras vivas. Para mejorar la participación de las mujeres en la gestión comunitaria del agua, se desarrolló un proceso de reforzamiento de liderazgo de 44 mujeres miembros de los CAPS, quienes a su vez compartieron conocimientos con otras 72 mujeres en sus comunidades. En las juntas directivas solo varones se involucraban, ahora no, porque nosotros recibimos esos talleres y aprendimos mucho de que tenemos que participar más. Esas capacitaciones que nos dieron sobre ese tiempo, me he venido yo llenando, como dicen, de más ideas, y bueno, yo tengo el cargo como tesorera, igual tenía mucho miedo, temor, cómo enfrentar yo un cargo. He estado sensibilizando a las demás mujeres que nosotros podemos, podemos como mujeres agarrar un cargo y decir, yo puedo. Me involucré en ello, comencé a participar. Como parte de la estrategia de sensibilización en género a nivel de la gestión comunitaria del agua, se desarrolló un proceso de educación en nuevas masculinidades en el que participaron 10 hombres, miembros de 5 CAPS, quienes lograron replicar sus conocimientos con otros 47 hombres en sus comunidades. En el CAPS ya estamos casi 50 y 50 en la participación de las mujeres, que antes no se daba. De hecho, porque tenemos los mismos derechos, ¿verdad? O sea, se toma en cuenta, pues, no solo la incorporación de ellas, sino que también ellas toman sus propias decisiones como miembros de los comités. Para garantizar la sostenibilidad del servicio de agua, se acompañó al CAPS de la Comunidad de San Francisco de los Cedros en la elaboración de un Plan de Seguridad del Agua, que ha permitido conocer la situación de las áreas de recarga hídrica e implementar acciones que contribuyan a la conservación y protección del recurso hídrico. Aquí en la comarca que se llama San Francisco de los Cedros, nos han apoyado con la organización de un agua. Son las áreas de recarga del agua, entonces ya nosotros ya vamos mejorando, pues, porque ya no se tira basura, todo eso los han organizado, los han ayudado en todo. Nosotros hemos estado sembrando las plantas de que ellos los han traído, espadas, árboles, árboles frutales. La estrategia integral para mejorar el acceso al agua y saneamiento implementado en las comunidades de Ginoteca ha sido un esfuerzo conjunto de las comunidades, municipalidad y el equipo local de Ungagua, que ha permitido grandes avances en el ejercicio de los derechos humanos al agua y saneamiento de 7,222 personas de 13 comunidades.